Bueno, estoy muy alegre ya después de lograr clasificar a las olimpiadas, esto lo logré ya como lo saben en Canadá, hice 2.14, estoy atrás de Raúl Pacheco y estoy muy emocionado, no solo yo, yo aquí todos los atletas en Huancayo, mis familias y la gente muy buena que también acá me apoya y todos están muy contentos, el entrenador, la familia, como le digo, y estoy muy emocionado. Toda la familia. Sí, toda la familia. Ahora, lo retomaba Oscar y es importante el hecho de que cabe la posibilidad de que viajes con tu esposa, ¿no? Sí, estoy muy alegre también por ella porque no pensaba realmente que ella iba a clasificar y es una alegría muy tremenda para mí y para ella, ¿no? Porque los dos nos proponimos para clasificar, ¿no? Y aquí está el resultado. Claro, a mí me contaron que cuando tu esposa se enteró que ibas a buscar la marca para Río 2016, dijo, Ah, no, mi esposo a Brasil no se va solo. No se va solo, yo también hago la marca. ¿Es verdad o no? Sí, 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 Carol, así es que no quería dejarme solo, no quería dejarme con esa adrenalina, ¿no? Y con esa clasificación, ella, yo creo que no, si Willy corre, ¿por qué no yo? No, si él es que siempre me dijo que yo soy más débil, entonces yo creo que también eso le impulsó a ella, ¿no? Para que pueda competir, ¿no? En esa maratón, entonces dijo, si Willy, ¿por qué no, por qué yo no puedo? Entonces nos pusimos como un reto y el reto salió muy bueno y muy contento por ese resultado. Mira cómo se motivan los buenos partners, las buenas duplas, es decir, yo también puedo y tú participaste en tu primera maratón y ella también, es decir, los retos se han ido dando de manera conjunta. Sí, realmente eso es la primera maratón que fuimos los dos y como pareja también porque yo creo que eso es muy poco que existe en el Perú o internacionalmente que una pareja como nosotros logre ese tipo de resultados porque yo le ayudo emocionalmente a ella cuando está cansada, por ejemplo, que ya no quiere entrenar o está ahí desmotivada, le motivo bastante, le hago reír, le doy alientos. Y ella igual a mí me dice que, Willy, vamos a competir en una maratón, yo quiero llegar a lejos y tú eres mejor que yo. Igual intercambiamos ideas, intercambiamos esa alegría para que nos vea positivamente en este deporte que es muy hermoso el fondismo.